¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Domingo de la Cruz. ¿Qué le pasó a Domingo? ¿Se le metieron a su negocio? ¿Qué usted por Dios se le llevaron? Todo. Todo lo que me ha hecho. Ahí nos vamos. ¿Qué tipo de negocio es? Una casa. Una casa de familia. Una casa de familia. ¿La policía estuvo allá hasta mañana? ¿Estuvo allá? ¿Sospecha de alguien usted? ¿Sospecha de alguna persona? No, no. No sospechamos de nadie. ¿Dónde pasó esto? Fue en Los Prados. ¿Qué?